La autora de Tenangos más grande del mundo va a Roma. La autora del Tenango más grande del mundo que ganó el récord Guinness, Norberta González Jiménez, anunció que su próxima visita a Roma para exponer su trabajo significa el más grande premio. El próximo 8 de diciembre la artesana acudirá junto con el gobernador Omar Fayad Meneses al Vaticano para iniciar la gira itinerante de la obra conocida a nivel internacional. La idea, siempre he dicho que fue de mi hijo porque él hizo el diseño, pues aprendí así, pues viendo cómo vota la gente. El Tenango más grande del mundo fue presentado en el marco del primer tianguis de pueblos mágicos que se realizó en Pachuca en octubre pasado. Yo me siento muy orgullosa de haber participado en este gobernador, me siento muy orgullosa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.